Este es un importante acto que llevará a cabo en la unidad de congresos del Centro Médico siglo XXI de la Ciudad de México, declarado recinto oficial para abrir el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso. En estos momentos el presidente Salinas de Gortari se encuentra en la residencia oficial de Los Chinos, hasta donde enviamos cámaras y micrófonos para llevar a sus hogares una entrevista con la familia Salinas Ocheri. La televisión mexicana está presente en el tercer informe de gobierno. Muy buenos días. Nos encontramos en los jardines de la residencia oficial de Los Chinos, y como ya es tradicional en este día, la familia Salinas Ocheri ha concedido una entrevista a la televisión mexicana. Muy buenos días, María Escribano. Buenos días. Muy buenos días y buenos días a toda la familia Salinas Ocheri. Señora, ¿cuál es considerar usted que se harían los logros más importantes en el BIF en estos últimos tres años? Muy importante que sigan los programas en todos los estados como estaban. Y en segundo lugar, los dos programas nuevos que tenemos dentro del BIF en toda la República. Uno que es el programa de Adolescentes, Desarrollo Integral del Adolescente, en el cual ya tenemos medio millón de muchachos en toda la República, y de los cuales vinieron 8.000 el mes pasado, ya como finalistas en sus tres disciplinas, que son culturales, deportivas y artísticas. Este programa nos está respondiendo muy bonito la juventud, y lo están haciendo de ellos. Y el segundo programa es las cocinas populares, que ahorita están funcionando 622 en la República, 422 en los estados y 200 aquí en el distinto general. Señora, ¿de qué manera se integra el BIF al Programa Nacional de Solidaridad? Bueno, trabajamos muy cerca en las zonas rurales porque nosotros tenemos un equipo de red móvil nacional que son trabajadoras sociales que viven en las comunidades durante seis meses. Estas comunidades son de menos de 150.000 habitantes, y son comunidades que no tienen servicios. Entonces, se hace un estudio de la población, se le limita a que hagan los comités de solidaridad, y de ahí, ellos hacen sus trámites para que solidaridad no son iguales. Señora, ¿y ahora en relación a su familia? Como mamá de C.I., de Carlos Emiliano y de Juan Cristóbal, ¿qué es lo que más le preocupa y le enorgullece de cada uno de sus hijos? ¿Cómo los ha visto crecer y desarrollarse en estos años? Yo creo que mi preocupación más grande es la que tenemos con los padres de familia. Que los hijos vayan teniendo una preparación para salir adelante, que les den ser parte de su país, de su sociedad, y que en un futuro ayuden a su sociedad, a su familia y a su país. Y siento que, bueno, tenemos una gran satisfacción porque son muy buenos estudiantes, los tres. Están interesados en el mundo que los rodea, están interesados en su país, en las labores sociales. A veces me acompañan y van con su papá también. Entonces, pues, es una mucha satisfacción. Gracias. Y sabemos que estás costando el tercer año de preparatoria. ¿Saben ya qué carrera quieres estudiar? Bueno, ahorita me estoy inclinando mucho por la economía. ¿Ya? Pues, no, será muy interesante la actualidad. Pues, sí, lo que pasa es que a mí me interesa más entender un poco cómo están pasando los problemas por los que está pasando el país para poder tener mejores tradiciones en el futuro. ¿Quiere más de él? ¿Cómo no? Eso es lo que estaba esperando. Sí, ¿no? Claro. ¿Algún personaje de la historia que admiles o que te llame la atención? Bueno, admiro, en especial a dos, que, bueno, uno podría ser Benito Juárez y el otro Emiliano Zapata, porque han hecho cambios muy impresionantes en la historia del país. Y, pues, por ejemplo, Emiliano Zapata apoyó mucho a los campesinos en su momento, luchó con ellos y pienso que es algo muy importante. Sí. Gracias.